Yo creo que a Podemos, no tanto al Partido Socialista, a Podemos sí que le tiene que inducir a un análisis. Ellos que son tan dados a darnos lecciones a los demás, cuando viene por aquí Iglesias y sienta cátedra de lo que necesita Euskadi, etc., pues bueno, espero que tome buena nota. Como profesor que es de que sus análisis en Euskadi estaban completamente errados, y que tiene que hacer un análisis de su... Yo no quiero meterme, no me gusta meterme en las cuestiones internas de los demás, pero como estos son tan dados a dar lecciones a todo el mundo, yo creo que tienen que enfocar mejor su posición política respecto a las entidades nacionales. No creo que Podemos tiene una posición creíble en Euskadi, en Cataluña o en Galicia para responder a la cuestión nacional o a las demandas de identidad nacional.